A ver las palmitas para Laurita Castro en el patio de Comida Libertad Palmas, palmas arriba, fuerte Baile Laurita, baile, mueva Eso, como se baila ahorita, si Yo lo confesé, me he puesto a creer Que una amiga tú, me ibas a enloquecer Sabías que lo amaba, que él era ampliante y cura Que él era mío, 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 solo mío Trampa, tú me hiciste trampa Yo creía que eras tú, mi amiga del alba Quémé mis manos por ti y ahora me toca sufrir Si no me cuentas ahí, en tu maldita trampa Amiga traitora, tú no ríes, tú no lloras Descantaste de mi alma la desfría Silenciosa, calculadora Amiga traitora, no se falta el tiempo ahora Quieres explicarme, explicarme de este amor Ya está hecho el daño Amiga traitora A ver, las palmitas arriba Para Laurita Que siempre está presente el sábado de Caragoche Laurita Castro Un artista de truco Vamos, arriba, arriba, bailando, Anita Te ponemos la collita corta Sí, sí, sí Si te lo me pasó Quiero morirme ahora Salídese tú Mi amiga la traidora Se queda con los besos De los amigos que eran míos Nada míos, míos, míos Yo solo me abro Trampa Tú me hiciste trampa Yo creería que eres tú Mi amiga del alma Quiero mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta caí En tu maldita trampa Amiga traitora Tú no ríes, tú no lloras Desgarraste a mi alma en fría Silenciosa calculadora Amiga traitora No se falta el tiempo ahora Quieres explicarlo y explicarme De este amor Te ha hecho un daño Amiga traitora Amiga traitora Fuerte el aplauso Amiga traitora Amiga traitora Amiga traitora